María González, hola, buen día a todos. Los escucho por años. Me gustan todos. Estoy de viaje en México y ya me compré mi libro de... ¡Pandemia bizarra! Y desde Ultratumba, ja, ja, ja. Pues sí, no está el risueño oficial. Se la perdió. Se la perdió. Ya cuando llegue no le digan de qué estamos hablando, porque se lo perdió. No, no le tienes que reír. Ni modo. Leticia Mendoza, en el box existe el Lucky Punch, el golpe de suerte. Sí, pero en casi todos los deportes hay eso, un golpe de suerte que da una victoria. Decide todo. Sí. María L. Delgado, Mario, Rosas tiene razón. Las circunstancias en tu entorno influyen, pero más tus decisiones. Es como, fíjate, pone muy bien el director de cine en Match Point, esta película de Woody Allen, donde dice qué es lo que al final influye para que en el momento en que la pelota de tenis pegue en la red, caiga de un lado y sea un punto a favor o caiga del otro y sea un punto en contra. Y a partir de ahí te va contando toda la historia de esa película que verdaderamente el golpe de suerte del asesino tiene que ver con que le favoreció a él las circunstancias para que digamos la pelota cayera en el lado del rival. Sí, claro, pero es que dice importan más tus decisiones. No, porque las decisiones están basadas en corazonadas, en datos erróneos muchas veces. Pero la decisión más importante y de la que sí depende el resultado es la de participar. Eso. Porque si no participas, toda la suerte del mundo no te va a permitir obtener ganancia. Ándale. Mensaje. El presidente tiene pensamiento mágico. Cuando tomó posesión, los chamanes le hicieron su limpiecita, pero no le sirvió de mucho. Hasta una pandemia nos cayó. También leí el presidente en la entrevista que tiene con Peña Nieto en Palacio Nacional. Ahí cuando le muestra a Peña Nieto, oiga, pues aquí está este departamento que hizo, que mandaron construir para quedarse ahí. Felipe Calderón y Peña Nieto, el propio Peña Nieto. El presidente dice, ah, pues igual me vengo a vivir aquí, pero le voy a hacer una limpia. Y le hicieron una limpia con incienso antes de cambiarse. Lo dice el propio presidente en este documental sobre, no me acuerdo cómo se llama, que hizo Epic Menio Ibarra. Y dice que también, eso lo dijo en Durango, le mandó a hacer una limpia a la silla presidencial por aquello que decía Zapata. La silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Entonces, el presidente, me imagino que bromeando, en Durango al principio de su gobierno dijo, llaman de limpiar la silla presidencial por aquello de que está embrujada. Lo que parece broma en el presidente, muchas veces no lo es. Pues sí, entonces no nos hizo mucho servicio eso. Ana Vázquez, hola, buen día. Me gusta mucho su programa. Aprendo mucho con ustedes. Entonces, le mando un súper abrazo con todo y beso al más guapo de los guapos, Mario. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cariño! ¡Oh, Dios mío! Algo como home alone, ¿no? Alfredo Sánchez Carreola, 77 años, NKTPEC. Manelic, el día de más mala suerte es el domingo 7. No se compara ni con martes 13 o viernes 13. El domingo 7 sí es real. Sí, 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 tiene usted razón. Claro, para quien no nos entienda cuando hablamos del domingo 7. Tiene, tiene otra cosa que no tiene nada que ver con la mala suerte. ¿Cómo no? ¿Qué significa domingo 7? Significa que se tienen que casar forzosamente y pronto. No, no, no. No se tienen que casar. No, no significa. Sí, salió con su batea de babas. Eso sí, es una próxima. Pero equivalente. Significa que embarazó a la mujer, que la mujer está embarazada. Y no se tienen que casar porque está embarazada. ¿Qué pasó? Ya no es una... No, 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 Adela, ya no. No, porque eso es lo que ha dado al trasto con tantas cosas. Se tienen que casar y ni se conocen, ni se quieren, ni se aproximan. Se tienen que hacer responsable. Se tienen otras cuestiones, pero que casar. A ver, que se conocen, se conocen. Si no, ¿cómo se dio el caso? Ni modo que entre desconocidos. A veces. A veces. Bueno. Sergio Velasco Castañeda de Texcoco, 85 años. Sobre el viernes 13, me acordé de una canción de Luis Arcaraz que se llama Superstición y dice, Si fuera un martes 13, cuando te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si rompes un espejo o pisas un listón? Ah, sí, es muy bonita. ¿Allá tan rápido? ¿Sí? Órale. Sorprendente. Es como se llama este muchacho. Gabriel. Pasar bajo un andamio o ver un gato negro sería tu perdición. ¿Y para qué contarte si rompes un espejo o pisas un listón? Tu modo de pensar así es mi preocupación, ¿cómo poder confiar en ti con tanta aberración? Si fue en un martes 13, cuando absolutamente te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición? Álvaro Peralta, Manelic, yo no soy supersticioso, porque es de mala suerte. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Gracias.